El sector privado en Colombia está privado de responsabilidad, eso lo sabemos como tendencia predominante, sin embargo no es solamente la perspectiva de ese sector privado la que como esfera independiente de mercado o como realidad de mundialización determine la fuerza y la capacidad transformadora de nuestro trabajo, necesitamos apropiarnos de esos espacios, así suene como extraño, necesitamos permear esos cauces restringidos y especulativos de una banca para que esa banca de una u otra manera comience a construir los procesos musicales, los créditos blandos, los subsidios para los instrumentos, para los procesos de producción, para la circulación, hay que permear esa realidad y por eso que existen que ese factor de sostenibilidad no depende solamente de la esfera de mercado vista en un contexto de globalización económica, sino también depende de la productividad cotidiana que tenemos y de la generación de globales. Y es que los niveles de la articulación que finalmente, aunque sea reiterativo, están mediados precisamente por la postura y la participación política. Fundamentalmente uno de los énfasis de principio, digamos, de este plan de música, que es una propuesta, no es un modelo, no es un invento, es una propuesta de fortalecimiento, está dada por lograr que construyamos, acompañemos, fortalezcamos la generación de los procesos musicales locales, no en un sentido ni aislado, ni en un sentido independiente o fragmentado, sino fundamentalmente en un sentido de autonomía e interdependencia, ese sería tal vez el elemento determinante. Entonces, quiero destacar que esas articulaciones en conjunto, por complejas que sean y que de hecho están en curso de distintas maneras en modelos múltiples, serían tal vez la viabilización o el factor de equilibrios relativos de logros en ese desarrollo de cultura política. Y particularmente frente al campo de la formación, en el plan de música hemos trabajado conjunta y colectivamente por algunos procesos que fundamentalmente responden al sentido de la política con sentido público. Y a una perspectiva compleja que es la noción de lo profesional, las nociones. Es un concepto muy problemático y es un concepto asociado a muchos de los prejuicios que aquí al salir. Pero más grave aún, si fuera solo de prejuicios sería menos un S, es porque está asociado con prácticas de poder, con legitimaciones que han ido, por ejemplo, por no ir más lejos, discriminando, subvalorando esferas de práctica y esferas de conocimiento y legitimando otras, como se ha dicho y como se ha teorizado. Entonces particularmente vuelve el aspecto de la participación. En este momento no podemos disociar el valor de la producción y de la creación de la necesidad de conquistar espacios, no solo de legitimidad social y simbólica, sino también de legalidad. Si no logramos que la legitimidad lo llegue, conquiste, sea propio del instrumento legal, sin ser garantía, pero teniendo posibilidad de decisión, de inversión y de espacio. Vamos a seguir desgastando demasiado las fuerzas sociales y los proyectos de vida, dejando que unos pocos, como lo decimos habitualmente, se lucren de esa perspectiva nodal que constituye nuestra riqueza. Entonces, me parece que sí hemos avanzado colectivamente en nuestro sector musical, en nuestro sector pedagógico, hemos avanzado colectivamente en tumbar varios prejuicios y en aproximarnos, en llegar un poco más adentro del otro, yo creo. Y también institucionalmente, Luis, el derecho a que los maestros que se contactan con ellos, que los provocan, que los estimulan, que los orientan, sean de buena calidad. ¡Qué lío tan bravo! Pero ahí vamos, yo creo que hemos avanzado. Me parece que el nivel de las licenciaturas en este momento, que es problemático todavía en predominio, pero el nivel ha mejorado en las licenciaturas. La competencia y el referente con la educación privada ha sido estimulante. Los logros de la educación privada son estimulantes y constructivos también. Estamos trabajando con un pequeño grupo, pero necesitamos que sea una discusión apropiada nacionalmente, en todo el sentido. En algunas, algunas estrategias que contribuyan en el espacio legal y en el espacio político del Estado, institucionalmente visto, como he dicho, a dar un paso más fuerte, un salto, un salto cualitativo. Si no aprovechamos nuestra fuerza social, nuestra capacidad de movilizar el pensamiento, de movilizar la creación, los símbolos, para que ganemos un espacio sistémico, ahí sí, sistémico dentro de lo legal, dentro de lo estatal. O sea, seguimos perdiendo unas oportunidades valiosas. Es decir, es como tener en las manos lo que no queremos ver, de alguna manera. Y entonces, nos preocupa por qué lo musical, para hablar un poco sectorialmente, por qué lo musical no ha logrado aún conquistar un espacio que le pertenece como el espacio de la integralidad de las decisiones como sector. Por ejemplo, el sector del libro o el sector del cine, lo sabe muy bien Luis Horacio, han conquistado formas de financiamiento. Ayer nomás veía el espacio legal y financiero y de sostenibilidad, en cierto sentido, que ha ganado el cine. Lo sentimos además, lo sentimos, lo sabemos. Y eso nos enorgullece, nos alimenta, nos impulsa tremendamente. El libro, la realidad editorial de Colombia, tiene un espacio no de la editorial musical. Es buena pregunta, buen objeto. ¿Por qué la editorial musical no tiene el espacio de la editorial general en Colombia? Pero, con esto no me quiero disfrazar, simplemente diciendo que, decir que, las decisiones del sector musical, que tengo plena responsabilidad, conocimiento y de causa, no deben estar en el Ministerio de Cultura. No deben estar en el área de música. Deben estar en el sector integralmente visto. ¿Por qué no? Bogotá lo hizo. No le vayan a poder prevención o molestia a ejemplos bogotanos. Pero es que el sistema distrital de cultura funcionó. A pesar de tener un sistema nacional de cultura esclerótico, porque lo tenemos, lo asumo autocríticamente. Pero a pesar de eso, la apropiación social del sistema distrital de cultura logró hacer un ejercicio de democracia durante un periodo lastimosamente reversado. Por el mismo sector. Por el mismo sector. No estamos hablando si se permitió o no se permitió. sino que el mismo sector se apropió de ese espacio y empezó a construir reglas de juego democrático, pero la complejidad del juego democrático también truncó el proceso. Entonces, sí quiero dejar con toda fuerza, con toda convicción, una invitación para que entendamos que la construcción política del sistema musical, o de lo que queramos, es política, pero es ética y es poética. Gracias.